Adelante, compañeros. Margarita, usted que tiene una oficina ahí en Asamblea Legislativa. Ya quisiera, ya quisiera. Uy, el plan fiscal es como el permanente coco en este país, ¿verdad? O sea, tenemos, ¿cuántas administraciones? Cuatro ya, de estar intentando, ¿verdad? Y, bueno, parece que ahora se va a avanzar. Yo con plan fiscal quiero plantear algo, y es que la estructura tributaria de un país no solamente tiene el objetivo de recaudar fondos para el gobierno, tiene también el objetivo de redistribuir la riqueza dentro de un país. Y esta ha sido una de las tensiones centrales. ¿Cómo utilizamos nuestra estructura tributaria para redistribuir esa riqueza? Porque Costa Rica es un país que produce mucha riqueza, pero que uno de sus mayores problemas es que cada vez la concentra más. Si nosotros vemos a lo largo de la historia, la producción nuestra se mantiene creciendo bastante, pero también cada vez se va concentrando en menos manos esa riqueza que produce el país. Y esto es uno de los temas que era urgente abordar. En el tema de la cobertura periodística, ¿cómo han sentido el tema de la reforma? Y también un poquito esa lectura que no se hace, tal vez en el artículo periodístico, pero sí se aprecia a viva voz, sobre todo con los voceros, en este caso de Hacienda, Poder Ejecutivo y también, por supuesto, el Poder Legislativo. Qué complicado, ¿verdad? Porque en esta historia del plan fiscal había dos partes, una muy agresiva, una parte que se oponía completamente, incluso hasta la discusión del tema. Y ahí es donde yo, tal vez nosotros fuimos, voy a hablar de mi periodismo, porque no puedo hablar del periodismo de ningún otro colega, pero fuimos insistentes en solicitar propuestas de cada una de las partes durante los cuatro o cinco meses que estuvimos cubriendo el tema tan intensamente. Lo que pasa es que es difícil, como periodista, tener la obligación ética, profesional, de presentar las dos partes cuando una parte o no quiere hablar o quiere hablar solamente con gritos. Y eso fue uno, tal vez, de los retos más importantes que hubo en esta cobertura, porque, bueno, al menos a nosotros algunos sindicatos dejaron de darnos declaraciones y era un reto diario poder abordar temas y lograr algún tipo de balance con algún tipo de fuente, ¿verdad? Por ejemplo, a estas alturas los sindicatos de educación y también don Albino Vargas tampoco nos ha dado una entrevista. Yo entiendo de que algunos se pueden sentir golpeados por el tipo de enfoque de cada uno de los medios, pero más allá de ello, yo pensé que en una época tan encrispada podíamos lograr balance y eso es muy complicado desde el punto de vista de los medios cuando no hay una posición tan firme. Lo decía don Raúl ahora y lo decía Margarita también. La exigencia era sacar el plan fiscal de la discusión, una situación que se sabía de antemano de que no iba a lograrse porque se tenía que discutir el tema independientemente si se votara a favor o no y ahí es donde vino esa complejidad en la cobertura. Hubo colegas que fueron acosados, ¿verdad? Y que trabajan en empresas, no necesariamente representan ese irrespeto de parte de algunas personas que representaban sectores y la otra cosa que creo que es muy importante y que tal vez en la asamblea asiativa está muy a flor de piel, tiene que ver mucho con las alianzas inesperadas. Uno jamás pensó, de hecho se lo preguntaba a José María Villalta la semana pasada, que el Frente Amplio podría juntarse con esta oración. Bueno, es que la asamblea hoy día siempre la tienes con sorpresa. Yo tengo 25 años en la asamblea y no se pueden aburrir porque la dinámica es muy cambiante. Quisiera escribir un libro de cosas inesperadas. Muy, sí, porque es un cambiante, o sea, se dan uniones de pronto que uno cree que no es posible que ocurra, pero ocurre por las circunstancias, por el tema, por el asunto que se está viviendo. Aquí me parece importante rescatar un problema que estamos teniendo. En el caso del cementazo que tratamos antes, Costa Rica sufrió libertad de prensa y tuvimos una baja en el índice mundial que se hace. En este año que viene yo creo que nos va a afectar esa actitud de los sindicatos en contra de los medios de comunicación y esa agresión contra los medios. O sea, no es posible que le pidan a un medio que tenga que informar sobre lo que ellos quieren como ellos quieren. Los medios tienen que nutrirse, como estás planteando ahora, de las diferentes versiones y decir, desde el medio de comunicación, sea la posición que tenga como empresa o política, bueno, dar todas las versiones. Pero nos van a afectar. El año anterior fue por la actitud de los políticos y por la agresión que sufrieron los medios y este año me parece que la actitud de algunos sindicatos en contra de los medios de comunicación y su rol nos va a afectar también. Y tenemos que fortalecer mucho la tolerancia y el respeto entre nosotros porque si no este país se puede ir descomponiendo lentamente. Creo que lo que dice Robles es una cosa muy valiosa porque vea, el índice de Gini en desigualdad nos dice que estábamos muy cerca de Uruguay, ahora estamos más cerca de Guatemala. Vea como Reporteros sin Fronteras siempre nos ha puesto la par de Uruguay, pero ahora también estamos en la lista, ¿verdad?, y en los tres primeros lugares junto con Jamaica. Entonces creo que ese planteamiento de que la Costa Rica que teníamos, de algún momento la podemos ir perdiendo, creo que es fundamental. Todavía somos lo mejor de América, ¿verdad? Es impresionante. Pero tenemos que cuidar mucho. Pero no puede ser tan conformista, ¿verdad? No, 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 hay que aspirar a más. Porque vea el caso de los femicidios que ha sido una... Una barbaridad. Y vea que en Honduras todos los días fallece una mujer, por ejemplo. Una barbaridad. Y usted tiene toda la razón. El índice de Gini efectivamente demuestra que hay una terrible mala distribución de la riqueza que se produce en este país. Cada vez hay poquitos con mucho y muchos con menos. Y el Estado tiene un rol que tiene que cumplir, de redistribución, ¿verdad? A pesar de la enorme cantidad de programas sociales que se están haciendo en este país y durante décadas. Si ha invertido en ese tema, algo está pasando que no estamos resolviendo el problema de fondo. Tenemos más red.